Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. En pocas semanas, del 6 al 10 de junio, se va a celebrar en Los Ángeles una cumbre iberoamericana. Estas cumbres, usted sabe bien, no sirven para nada. Pero van ahí los presidentes, los jefes de Estado, se dan la gran vida, pronuncian algunos discursos irrelevantes, firman algunos documentos y se van a pasear por Beverly Hills, por Los Ángeles, los presidentes iberoamericanos. Suerte la de ellos. Biden ha hecho una buena, por fin, una. No ha invitado a las tres tiranías bananeras de la región. Ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua. No están invitadas esas tiranías bananeras. Así que Maduro, Díaz, Canel y Ortega se van a quedar con las ganas de pasearse por Los Ángeles. Sale a defender a esas tres tiranías bananeras un improbable abogado de oficio, convertido en escudero de dictadores, en adalit de déspotas bananeros, el mexicano López Obrador. Faltaba más. Dice López Obrador que si Estados Unidos no invita a Cuba, dictadura. A Venezuela, dictadura. A Nicaragua, dictadura. México, que es una democracia con un aprendiz de dictador como López Obrador, no irá a la cumbre. No irá López Obrador en solidaridad con las tres dictaduras a las que debería condenar. Él debería ser solidario con los pueblos que esas dictaduras oprimen. No, se solidariza con los espadones. Yo voy a adelantar. Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación. El gobierno de México, pero no iría yo. Bueno, mejor que no venga. Ya él ha elegido su papel. Él está cómodo haciendo el triste y patético papel de adulón de los dictadores latinoamericanos. Si los adula, si pone el pecho por ellos, es porque quizá, inpectore, privadamente quisiera ser como ellos. Qué miedo. Atención. Solo se pierde López Obrador. Venir a Los Ángeles, que es una ciudad tan moderna, tan progresista. Solo se lo pierde. Que vaya a La Habana, que vaya a Caracas, donde se siente más a gusto. Pero ha hecho muy bien Biden en excluir a esas tres tirarias baraneras. Si me apuran, yo hubiera excluido un par masa si me apuran. Biden hoy habló y reconoció, por fin, ¿no? Ya ha tomado un tiempo reconocerlo. Que la inflación, que es una inflación la más alta en este país de 1981. No puede Biden salir a decir, yo no tengo nada que ver con la inflación. Tenemos una inflación altísima, una inflación récord, pero la culpa es de Putin. No puede salir a decir eso. Entonces hoy reconoció que es un problema serio, urgente en su gobierno. Menos mal. Y luego dijo, está el otro plan que favorece a los millonarios, que es el plan de los republicanos. Y esa es una visión simplista y maniquea que evade una cuestión fundamental. Y es que Biden y su equipo económico tienen una responsabilidad pesada en la inflación. La Reserva Federal, o sea, el Banco Central de este país, tiene una responsabilidad pesada en la inflación. Se les dijo en enero, en febrero del año pasado, cuidado con la inflación, se va a desbocar, va a empezar a crecer vertiginosamente. Subestimaron a la inflación y la estimularon sin darse cuenta. Ahora Biden dice, yo entiendo lo que sufren, yo siento su dolor, yo puedo saborear incluso, paladear. ¿A qué sabe la frustración de veras? Bueno, en esto pues Biden está de espaldas a la realidad, ¿no? Completamente divorciado de la realidad. Primero dice que él puede saborear o paladear a qué sabe la frustración del americano promedio, del estadounidense promedio. No creo que eso se pueda saborear o paladear. Biden gana 400 mil dólares al año, viaja en aviones a los que usted y yo nunca nos vamos a subir, se aloja en los mejores hoteles, se da la gran vida al presidente del país más poderoso del globo. De manera que él no puede paladear la frustración del americano promedio que va al supermercado y no le alcanza el dinero para comprar aquello que antes sí podía comprar. Segundo, decir que la culpa de la inflación la tienen los senadores republicanos que no votan a favor de sus ideas, es francamente risible. La culpa no la tienen los senadores republicanos, la culpa la tiene él y su equipo económico y la Reserva Federal, que ahora despierta la letargada y ya es un poco tarde porque se le dijo a la Reserva Federal, actúa hace un año, hace un año, abril, mayo de 2021. Ahora se avivan, pero es un poquito tarde. Y luego, claro, Biden insiste en culpar a la inflación a factores externos o exógenos que estaban fuera de su control. Bueno, luego ha dicho el señor Biden, el otoyal presidente, que no ha querido viajar a Kiev, que ha mandado a su esposa Jill. Ese me pareció otro resbaló del presidente, ¿no? Él tiene que ir a Kiev. Han ido todos los líderes mundiales y varios han ido más de una vez, como Boris Johnson. ¿Cómo puede mandar a su esposa y no va él? Esto no se ve bien, ¿no? Claro, está cansado, está exhausto, es un viaje largo, pero que lo duerma todo en el avión presidencial. Bueno, Biden dice que la inflación es una amenaza. Claro que es una amenaza, pero es que no es una amenaza latente o encubierta. Es una amenaza real que está devorando la capacidad adquisitiva de la estadounidense promedio. Nada de eso me parece a mí. No va a tener un efecto inmediato en la inflación. Nada de eso. Yo creo que la inflación es un fenómeno monetario. Esto lo descubrió Milton Friedman hace más de 40 años y le dieron el premio Nobel. Tiene que ver con la masa monetaria, con el circulante, con la cantidad de dinero impreso que entra al mercado. Y ha entrado demasiado debido a la pandemia. La gente no iba a trabajar. Antes Trump y después Biden decían hay que mandarle a la gente que no puede ir a trabajar dinero. Dinero regalado. Dinero que se imprimía en la Reserva Federal. Mucho más dinero del que debió imprimirse. Toda esa masa monetaria no iba acompañada o aparejada simultáneamente de un crecimiento de la producción, de los bienes, de los servicios, de las mercancías. No, al contrario. Había un declive en la producción y un ascenso brutal en la impresión de papel moneda. Eso produce inflación. No es Putin, no es el precio del petróleo o no principalmente. Es que se ha inyectado en la economía demasiado papel moneda que no tenía, es lo que se llama emisión inorgánica. Es decir, que no tenía un correlato con el crecimiento de la producción. Ahora la economía va para abajo. La inflación va para arriba. Si las curvas persisten y si la bolsa continúa desplomándose, ha caído 14% el S&P 500 en lo que va de este año. Y acciones como la de Amazon han caído 38% en apenas seis meses. Amazon, 38%. No hablemos de Facebook o de Netflix. Bueno, si esas curvas persisten, entonces vamos a entrar clarísimamente en un mercado de osos, en un bear market, en la bolsa y vamos a entrar clarísimamente en una recesión. Pero Biden, de nuevo de espaldas a la realidad, dice que los precios van a bajar prontito. ¿Prontito? ¿Seguro? Luego Biden de nuevo, de nuevo, busca un chivo expiatorio y dice la culpa la tienen los senadores republicanos porque estamos empatados 50-50 en el Senado, pero necesito una mayoría calificada de 60 votos. No tengo los 60 votos, los republicanos no me apoyan. Ergo, en consecuencia, los republicanos tienen la culpa de la inflación de casi dos dígitos, la más alta desde 1981. Eso, sencillamente, no es verdad. Si vas a preguntarme sobre lo que he hablado sobre, voy a preguntar. ¿Por qué crees que tantos americanos creen que su administración no está haciendo suficiente para combatir la inflación? ¿Y crees que usted y su administración tiene una medida de responsabilidad por la inflación que vemos en el país? El presidente luego recurre a un argumento trillado, manido. Le gusta repetirlo. Y es que, como no había chips, no se podían fabricar autos nuevos y entonces el precio de los autos subió. Y subió un montón. Subió como 40%. Muy bien, eso explica la inflación desenfrenada en el precio de los autos nuevos y usados, sobre todo en el precio de los autos usados. Pero no explica la inflación vertiginosa en la canasta básica de comidas y bebidas que no llevan chips microconductores. Eso explica por qué el precio de los carros usados subió tanto. Sí, es una explicación correcta, verdadera. No explica por qué la leche, el huevo, el pollo, el arroz han subido tanto, ¿no? No explica. Luego Biden hace otro requiebre, otra acrobacia verbal e intelectual. Dice, la gente está confundida. La gente dice, bueno, es que si hay una guerra atroz en Ucrania, seguramente esto incide en la inflación. Y entonces todo sube, las comidas y las bebidas en el supermercado, por la guerra, la confusión, el impacto y Putin. Más personas, la mayoría de los americanos, esperan que su gobierno se acuerda a su problema y no tienen que pensar en detalle a la tienda o a la tienda o a la tienda. Y eso es entendible, no importa cuál es su background. Pero ahora, es confundido. Hay una guerra en Ucrania y están arrastando sus heads, como, ¿qué es Rusia haciendo? ¿Podemos estar ayudando? Creo que deberíamos estar ayudando los indígenas. Pero ¿qué impacto eso tiene? ¿Tú crees que la persona, o sea, 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 el mundo piensa, wow, hay miles de tonos de grano en elevadores en Ucrania. No pueden salir. Ucrania es uno de los más grandes producciones de carne y de grano. Sí, sí, eso es verdad también. Ucrania no puede exportar sus granos, los puertos están bloqueados por los rusos, el EG está desesperado. Desde luego, si hay menos oferta de granos, de cereales, de trigo, sube el precio, se entiende. ¿Cómo no? Son explicaciones parciales. Pero elude la cuestión de fondo. Y es que, esencialmente, la inflación ha subido aquí porque se ha impreso demasiado papel moneda. Trump y Biden, ambos. Esta pregunta era ponzoñosa. Le dijeron a Biden, oiga, Rick Scott piensa de usted esto y lo otro, básicamente que usted es un incapaz, que usted es un incompetente, que usted no da la talla, que usted está muy viejo. Biden al menos supo reírse. Bueno, yo no creo que la solución sea que Biden renuncie, ¿no? Lo que tiene que hacer, por lo pronto, es renunciar a correr el 2024, en un par de años, por la reelección. Esta sí sería una renuncia sabia, prudente, ¿no? Y luego tiene que renunciar a tomar decisiones sobre temas que no conoce, como la inflación y como la economía. Es decir, tiene que rodearse de un equipo más competente. Dicho lo cual, y antes de ir a los cuadros que está vendiendo el hijo de Biden, Hunter Biden, la oveja negra de la familia. Biden termina esta alocución o comparecencia, y luego hay más preguntas, pero le da la espalda a los periodistas y se retira. Bien, ahora el hijo de Biden, Hunter Biden. Cuando Biden era vicepresidente de Obama, Hunter Biden cobró millones de dólares de Ucrania, de Rusia y de China. Aprovechando que su papá era vicepresidente, no debió hacerlo. Era claramente un conflicto de intereses. Ahora debía como dos millones de dólares en impuestos y en pagos a sus hijos, que tiene varios. Un abogado cercano a él le ha prestado los dos millones de dólares. ¿Cómo se los va a pagar Hunter Biden? Bueno, se ha dedicado a pintar, pinta cuadros. Recientemente, una galería de Nueva York, muy prestigiosa, exhibió 15 cuadros de Hunter Biden. ¿Saben cuánto costaba en promedio cada cuadro? 400 mil dólares, 500 mil dólares. Más o menos, cada cuadro. Voy a mostrarles cuatro de los cuadros que ha exhibido y vendido exitosamente el hijo del presidente. O sea, el angelito, Hunter Biden, que cuando murió su hermano de cáncer, sedujo inmediatamente a la viuda, a la viuda, su cuñada. Increíble, aunque ahora ya no está con ella. Ahora, ¿usted pagaría 500 mil dólares por este cuadro pintado por el hijo del presidente Biden? ¿500 mil dólares por este cuadro? No, ¿verdad? Yo tampoco. Claro, no tenemos el dinero. ¿Pero pagaría 50 mil? Tampoco. ¿Pagaría 5 mil? No creo. Y se venden en 500 mil dólares. A ver, otro cuadro pintado por Hunter Biden. ¿Usted pagaría medio millón de dólares por este cuadro? ¿Le parece a usted que es una obra de arte? ¿Que esto, con el paso del tiempo, de las décadas, de los siglos, perdurará y se exhibirá en museos reputados? Tengo serias dudas. Siguiente cuadro del hijo del presidente de Hunter Biden. ¿500 mil dólares por este arbolito? No me parece, no me parece. Hay que ser muy rico o muy amigo de los Biden para pagar medio millón de dólares por este cuadro. Y el último. Este es el último. 500 mil. Ahora usted me dirá, no vendió nada. No, vendió bien, vendió todo. 15 cuadros. A medio millón de dólares cada cuadro son 7 millones y medio de dólares. 7 millones y medio de dólares. Bueno, ¿cuánto se habrá demorado en pintar estos 15 cuadros? Un año. Un año. Los vende y ya ganó 7 millones y medio de dólares. ¿Pagará impuestos sobre esto? No tengo idea. Tiene que pagarle los 2 millones al amigo que le ha prestado ese dinero para ponerse al día con los impuestos y con sus hijos. Bien. Es la suerte de ser el hijo del presidente, ¿no? Es la suerte. Una pausa y regresamos enseguida. Bueno, está clarísimo para mí, bienvenidos de vuelta al programa, ciertamente, que si las cosas siguen como van, la inflación subiendo, la economía cayendo, la percepción general sobre el trabajo de Biden desaprobatoria o reprobatoria, Biden no va a ganar la reelección. O Biden ni siquiera va a correr por ella y va a competir su vicepresidenta y va a perder de todos modos. El favorito, y no es mi candidato y no votaré por él como tampoco votaré por Biden porque me toca ser independiente respecto de ambos, es claramente el señor Trump. Al margen de su personalidad díscola y de su conducta prepotente y de sus pésimos modales democráticos, al margen de la vergüenza que fue mandar a sus matones al Capitolio 6 de enero de 2021, al margen de todo eso, lo mal que le va a Biden abona a favor de la campaña del señor Trump. Esto es evidente, ¿no? Sobre todo con una inflación tan alta. Trump va a caminar tranquilo y va a ganar. Acuérdense que perdió y perdió por poquito. Hay otra cosa que va a jugar a favor de Trump y lo leí en el periódico, en el New York Times, página A10. Se calcula que este año, 2022, van a entrar 150 mil refugiados cubanos, solo cubanos, 150 mil refugiados cubanos por la frontera sur. 150 mil. Más que los 125 mil refugiados cubanos que entraron en 1980 cuando Castro abrió los puertos y abrió las cárceles y mandó a un gentío, a una muchedumbre famélica, desesperada aquí. 150 mil cubanos. El pasado mes de marzo, o sea, hace dos meses, entraron 32 mil cubanos. En un mes. ¿Cómo llegan? Por Nicaragua. Nicaragua, con malevolencia, porque hay que ver lo perverso que es el dictador Ortega y la boa constrictora, la tarántula de su mujer, Rosario Murillo. Nicaragua no pide visa a los cubanos. Los cubanos llegan a Nicaragua y desde ahí emprenden la travesía hasta llegar a la frontera sur y entran, y entran. 150 mil. Esto también va a abonar a favor de Trump, porque entonces Trump va a decir, está todo mal. La frontera sur con México es un queso agujereado, se mete todo el mundo. Hay que cerrarla de nuevo. Y la inflación está en dos dígitos y etcétera. Usted llena los puntos suspensivos. Por eso Trump se pasea por calles y plazas, organiza mítines los fines de semana y se rodea de otros ricachones millonarios como su amigote Woody Johnson, de la farmacéutica Johnson & Johnson. Los ricachones, en su mayoría, no todos, los tecnológicos no tanto, apoyan a Trump. Qué declaración tan chusca, tan ordinaria. Este tipo tiene efectivo como usted no tiene efectivo, como usted nunca ha visto tanto efectivo. ¿Tan importante es tener efectivo? No. Sobre todo si se aspira a ocupar la presidencia o un cargo público majestuoso. Lo importante no es tener efectivo. Lo importante es tener buenas ideas, buenos sentimientos, una cabeza bien amoblada y un corazón noble, un espíritu atruista. No el efectivo, no. Desde octubre del año pasado hasta ahora, mayo de 2022, o sea, medio año más o menos, han entrado 79 mil cubanos. Cubanos, no estoy contando otras nacionalidades, casi 80 mil en medio año. Casi 80 mil. Por eso digo, este año van a entrar 150 mil refugiados cubanos. Y me quedo corto. Bueno, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, y holgadamente, con diferencia, porque ha dejado muy atrás a Jeff Bezos, las acciones de Amazon se han desplomado. Han caído más de 30% en un año, han caído casi 40% en el último semestre. Por lo tanto, el valor bursátil de Bezos se ha encogido. Dice, y es muy sabio, este Elon Musk, por supuesto, para ser el hombre más rico del mundo tiene que ser un avión, ¿no? Y es un avión. Y él ha comprado Twitter y dice, fue un error cerrarle la cuenta a Trump. Estoy de acuerdo. Y deberíamos reabrírsela, aunque él no quiera volver, porque al censurarlo, lo victimizamos y le damos amplitud a su mensaje. Tiene toda la razón. Estoy de acuerdo. Plenamente de acuerdo. Censurar a Trump en Twitter le da una textura de víctima por una parte y de héroe silenciado, acallado por otra, y entonces a sus mítines va mucha más gente todavía que quiere redimirlo de esa humillación, que quiere escucharlo, que quiere elevarse con las palabras del caudillo. Trump es un caudillo. Ahora, es un caudillo de derechas, ¿no? De derechas mandonas por decirlo menos, ¿no? Y a veces matonescas, ¿no? Luego está la señora Avril Haines. Esta señora es muy inteligente, se educó en la Universidad Georgetown, tiene 52 años, es brillante. Es la directora nacional de inteligencia. Esta señora testificó en el Congreso. Y nos ha advertido hoy, atención porque ella sabe, tiene más información que usted que yo, que la guerra en Ucrania va a ser un conflicto muy prolongado y que Putin apuesta a eso. Un mes o dos de luchas será significativo, como los rusos intentan reivindicar sus esfuerzos, pero incluso si son sucesivos, no estamos confiados en que el lucho en Donbass va efectivamente terminar la guerra. Asegamos que el presidente Putin está preparando un conflicto prolongado en Ucrania, durante el que todavía intenta lograr objetivos más allá de Donbass. Yo estoy de acuerdo con ella y, por supuesto, ignoro lo que ella sabe, ¿no? Ella tiene información de la que yo carezco. Pero no creo que sea una guerra de corto aliento porque Putin la está perdiendo, ¿no? Y tiene que recuperar terreno y ni siquiera controla totalmente el Donbass. El Donbass es un área en disputa. Los ucranianos han recuperado algunos pueblitos, los rusos han capturado como intrusos desalmados otros pueblitos, pero la señora Haynes, directora nacional de inteligencia de este país, dice que Putin va a apostar a una guerra larga que debilite gradualmente el apoyo que Biden y los principales líderes de Europa ahora mismo le dan al gobierno ucraniano. Rusia está perdiendo la guerra. Rusia va a perder la guerra. En el corto, en el mediano y en el largo plazo, Rusia va a perder la guerra. Porque esta guerra se da con tecnología, no con soldados. Y la tecnología la tiene Ucrania, no Rusia. Rusia tiene un ejército tercer mundista, mal equipado, con una bajísima moral, soldados que no quieren combatir, que quieren regresar a casa. Ucrania de momento prevalece y yo creo que al final prevalecerá. Una pausa y regresamos con todo lo último de la guerra en Ucrania. Bienvenidos de vuelta al programa. Como los rusos se han quedado sin sus misiles más sofisticados, los misiles guiados, que tienen bastante precisión, cada uno de ellos cuesta millón y medio de dólares y han disparado más de mil. Entonces ahora los misiles, los cohetes, los morteros rusos caen en cualquier parte. Disparan los rusos y destruyen una iglesia rusa en el Donbass. Es decir, destruyen sus propias iglesias porque sus bombazos caen en cualquier parte. La iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia de los rusos, por un lado la crueldad, la vileza del invasor ruso y por otro lado su estupidez oceánica, ¿no? Porque terminan mandando misiles contra iglesias de su propia confesión religiosa, la iglesia ortodoxa rusa. Luego está la televisión rusa. Nadie puede aparecer en la televisión rusa a criticar severamente al dictador Putin, ¿no es cierto? Todas las televisiones rusas, todas están censuradas, amordazadas. No obstante, fíjense cómo en la televisión rusa, y ayer en el Día de la Victoria, Putin dio un discurso muy cauteloso porque sabe que está perdiendo la guerra y que está cada vez más difícil, es harto improbable que la gane. En la propia televisión rusa se reconoce que el armamento ruso no es moderno. ...barabana, barabana, затруbile fanfara, объявлена no tenemos equipos, no tenemos armamento moderno, lo dice él en la televisión rusa. No tenemos aviones modernos, no tenemos barcos, tendríamos que construirlos, lo dice él en la televisión rusa. Y este debe ser un señor que apoya a Putin y que apoya la invasión en Ucrania. Pero reconoce que Rusia tiene un ejército que estaba sobreestimado. El poderío militar ruso estaba sobreestimado. En el teatro mismo de operaciones se ha comprobado que Rusia tiene un ejército tercermundista. Mal equipado, mal alimentado, con pobre logística, con paupérrimos suministros y con la moral por los suelos. Por eso es que este señor en la televisión rusa no dice estamos perdiendo la guerra y la vamos a perder. Pero si uno sabe leer entre líneas, lo que está diciendo este señor es, nos están ganando la guerra porque nuestro enemigo, el ucraniano, tiene armamento moderno, tecnológico y nosotros no. Rusia no tiene los misiles Javelin, no tiene los misiles Stinger, no tienen los drones turcos Bayraktar TB2, que han resultado buenísimos, no tiene los drones Switchblade, no tiene los drones Kamikaze, no tiene ahora los Howitzer que Estados Unidos le ha dado a Ucrania, no tiene. ¿Qué tiene? Aviones viejos, ¿qué tiene? Tanques viejos. No se gana la guerra con tanques viejos. Un misil chiquitito te destruye un tanque enseguida. El misil prevalece sobre el tanque. Un hombre con el misil disparado desde su hombro destruye al tanque. Un dron destruye un helicóptero, puede destruir hasta un avión. Esto es lo que ha quedado en evidencia en esta guerra. Es la tercera guerra mundial en la medida en que el mundo entero está asistiendo a ella. No combate el mundo entero, pero sí la mira. El mundo entero es espectador, la tecnología nos lo permite. Y queda en evidencia que la guerra se gana no con soldados ni con tanques, sino con armas de tecnología de vanguardia. Hoy, hackers ucranianos penetraron en la televisión oficial, censurada, rusa, y difundieron un mensaje formidable, heroico. Esto sucedió en tres diferentes diferentes TV providers en Rusia hoy. El grid looks, al principio, como la normal rundown de channels y shows. Pero si vas, por ejemplo, a Channel 1, si vas a cualquier otro país-ponsor TV channels, se ve como cada programa tiene el mismo nombre. Para todos los channels, para todos los tiempos, todos los shows ahora tienen el mismo nombre. Si no puedes leer en Rusia, puedes ver que están todos los tiempos. No puedo leer en Rusia, pero nos hemos traducido. Fantástico, ¿no? Le dijeron a los rusos, en su propia televisión amordazada, en sus manos está la sangre de miles de ucranianos y de miles de niños, o centenares de niños ucranianos que han sido asesinados en esta guerra bárbara, salvaje, cruel. Los hackers ucranianos dieron sus nombres y con buen sentido del humor sugirieron que pedirán asilo político. Pero ellos... Pero ellos... ...postaron hoy identificar themselves por nombre, como la gente que hizo, Igor Poliukov y Aleksandra Miroshnikova. Ellos dieron sus nombres. Ellos se levantaron y dijo, nosotros los que hicieron esto. Y luego dijo, nosotros estamos buscando trabajo, y lawyers, y probablemente asilo de asilo. Y luego se signó con esto, no se preocupen, no se silencio, resist, no se sienten, no se sienten, nosotros somos muchos, el futuro es nuestro. F-War, peace to Ukraine. Fantástico. De nuevo, gana la inteligencia, ¿no? Fíjense cómo, con armas de tecnología sofisticada, los ucranianos destruyen esta embarcación rusa, en el Mar Negro. Parece un bote, un barco pequeño, no es un buque de guerra grande, como el buque insignia Moscú, que hundieron recientemente en el Mar Negro. Pero, por supuesto, lo hundieron. Lo hundieron. Ahí está, ¿no es cierto? Clarísimo. Luego tenemos imágenes de otra señal, de otra prueba de que Ucrania va ganando la guerra. Avanzan los ucranianos sobre territorio que ha sido abandonado por los rusos, que se repliegan, que se baten en retirada, y el avance ucraniano permite el hallazgo de cuerpos, de cadáveres, de composición, de rusos, de soldados rusos. Y está ahí, en fin, en el armamento averiado, chamuscado, avanzan más y encuentran no a dos, sino a once más, once cadáveres. Just a little distance away from those two bodies we saw on the road, there are 11 more russian soldiers here in what looks like a shallow grave. It looks like the bodies have been brought here to be buried, but that's never happened. Again, russian soldiers never made it to the victory parade. So we've seen what happened to some of the Russians. Bueno, y luego tenemos un convoy de tanques rusos avanzando lentamente, a plena luz del día, y por supuesto los ucranianos esperan, se agazapan, tienden la emboscada y los destruyen. Vamos a saltar dos, ya. Fíjense cómo disparan los tanques, me parece que estos son tanques pero ultramodernos que Estados Unidos le ha dado a Ucrania. Fuentes confiables, afirman que Ucrania ha destruido más de 600 tanques rusos, 600 como este. Reducido a chatarra. Por último, y antes de ir a la pausa, fíjense cómo los ucranianos que están siempre escondidos, que no se dejan ver y que operan en pequeños grupitos, ¿no?, muy flexibles, que se mueven rápidamente, atacan y destruyen una precaria base, una suerte de vivienda donde estaban acampando los invasores rusos. han caído ya los proyectiles, el fuego devora esta suerte de bunker ruso y si vemos en el siguiente video, lo poco que quedaba en pie es destruido a sí mismo. Todo esto lo quiero propalar, lo quiero difundir para reforzar la idea de que Ucrania está ganando la guerra y de que Rusia, incluso en la región del Donbass, no está ganando la guerra. Ya regresamos. Para terminar, un comerciante callejero venezolano dice que está vendiendo más frutas y jugos. Las ventas vienen mejorando en el puesto de frutas y jugos de Francisco Valentín en Caracas. Atrás han quedado ocho años de hiperinflación. Ahora vende más sobre todo en dólares. Bueno, ahorita gracias a Dios ha habido una mejoría en cuanto a mí, en cuanto a las ventas. La gente tenía ya un poquito más soltura con el dólar. Antes tenía un poquito de temor de consumir o de gastarlo. En el kiosco que atiende Gustavo Marquina las ventas también han aumentado. Los clientes pueden pagar en dólares, en bolívares o de manera electrónica. Ahorita está muy equiparada la cosa. Por lo menos por darte un promedio me pagan la mitad en bolívares y la mitad en dólares. Pero según dicen ellos los bolívares solo alcanzan para comprar caramelitos. Venezuela logró frenar la hiperinflación. Pero el bolívar, la moneda oficial, está tan devaluado que solo alcanza para pagar golosinas o el transporte público. Lo máximo que se puede retirar de los bancos son 30 bolívares por día, unos 5 dólares. Los dólares entran por la frontera o vienen de ahorros o remesas, pero los sueldos se pagan en bolívares que han perdido valor y eso genera demandas de aumentos salariales y protestas, un síntoma de que la crisis económica continúa en Venezuela. La dolarización formal no es posible en un país sancionado por Estados Unidos, pero ni siquiera el nuevo impuesto del 3% a las operaciones en divisas extranjeras ha frenado la llamada dolarización transaccional. ¿Por qué el bolívar no vale nada? Por la misma razón que ha subido aquí la canasta básica a la inflación, es decir, porque le han dado brutalmente a la maquinita imprimiendo bolívares. Para terminar, les recuerdo que la más reciente novela de Silvia Núñez de Largo y mi esposa se titula Si me dejas me mato y si quieren leerla en cualquier parte del mundo la pueden bajar en Kindle o en iTunes. Esto ha sido todo por hoy, gracias por acompañarnos, seguiremos conspirando mañana si ustedes me acompañan. Buenas noches.